Bueno, Mauro, ¿qué les está movilizando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual se encuentran frente al Ministerio de Trabajo? Y en realidad, bueno, Camionero Santa Fe es un sindicato muy solidario. Nosotros estamos hoy transitando una preocupación muy grande, donde una empresa de correos privados, la empresa CEN, pierde una licitación, a donde hoy nos encontramos con telegramas de preaviso, confirmándonos que a fin de mes, 50 familias van a quedar en la calle sin laburo. O sea, hoy es la primera audiencia en el Ministerio, donde citamos las partes, la empresa que licitó, en este caso Litoral Gas, la que hoy es la responsable de haberle dado la carga y el laburo a esta empresa CEN. La empresa que ganó la licitación, aparentemente, es Correo Argentino, y bueno, la preocupación nuestra es que entre medio de la licitación se olvidaron algo que para nosotros es una de las cosas más importantes, ¿no es cierto? Que son los trabajadores. O sea, licitaron, uno ganó, uno perdió, pero a ninguno se le cruzó por la cabeza qué íbamos a hacer con esos 50 puestos de trabajo. ¿Han podido hablar con la empresa, con las autoridades de la empresa? ¿Qué es lo que ellos argumentan? ¿Qué les dicen? Bueno, la empresa que perdió la licitación, obviamente que nosotros, la reunión es primeramente con esta empresa, a donde nosotros obviamente vamos a exigir la legalidad, que es indemnización, bla, bla y bla. Pero lo que más a nosotros nos interesa, Caminero Santa Fe, es la continuidad laboral. O sea, sentarnos con la empresa Litoral Gas, que en este caso es la que le da el servicio para que haga la empresa SEM, y con el que agarró la licitación, para agarrar y decir, che, muchachos, a ver, tenemos que darle la continuidad laboral, tenemos que seguir aplicando el convenio 40 barro 89, que es el convenio de Caminero, con un montón de conquistas que después de muchos años fueron logrando los trabajadores de la actividad de correos privados, y bueno, si eso funciona así, a nosotros Caminero no nos interesa quién la gane, quién la pierda, a nosotros lo que nos interesa es la continuidad laboral de todos los trabajadores en las mismas circunstancias que estaban trabajando. ¿Qué pasa si esto no sucede? Bueno, nuestro secretario general, Sergio Aladio, seguramente va a llamar a una mesa de diálogo a los delegados de la actividad, a la comisión directiva, y ahí se tomará una decisión cuál será la continuidad de esta pelea, ¿no es cierto? Lo único que interesa a nosotros es la continuidad laboral de los 50 compañeros.